Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase y bienvenidos una vez más a un tema virtual en el cual vamos a desarrollar hoy. Me disculpo por lo de ayer, no pudimos realizar la clase por diferentes temas muy particulares. Sin embargo, hoy ya estamos comenzando y vamos rápidamente a trabajar. Como lo hemos dicho en la anterior clase, hoy nos toca trabajar sobre los invertebrados. Vamos a recordar rápidamente lo que hemos trabajado en la anterior clase cuando hablábamos que los animales vertebrados son aquellos que tienen hueso, o sea, sus extremidades, o en este caso su cuerpo está cubierto por huesos, ¿no es cierto? Tienen una vértebra. Bien, ahora, cuando hablamos de invertebrados vamos a hablar de la parte contraria a este término, llamándolo así que los invertebrados son aquellos que no poseen huesos, o sea, que no poseen una vértebra, una cabeza, un tronco, sino su formación en este caso está de otra manera, ¿sí? Y para esa razón quiero que tú tengas esta diferencia, no poseen huesos, ¿correcto? Bien, ahora vamos a trabajar rápidamente algunos de ellos. Observa lo que voy a trabajar, los animales invertebrados. Entre los animales invertebrados, en este caso, se subdivide en un grupo inmensio, un grupo muy grande, elevado, ¿ya? Para ello vamos a hablar de quién, de los artrópodos. Los artrópodos son aquellos animales invertebrados. ¿Quiénes también están dentro de los invertebrados, chicos? Están los moluscos. ¿Quiénes más? Están los gusanos. ¿Quiénes más? Están los equinodermos. Están las medusas y las esponjas. ¿Te has dado cuenta que es un grupo bien amplio, ¿sí? O sea, los animales invertebrados son todos este tipo de grupos. Tenemos acá los artrópodos, moluscos, gusanos, equinodermos, medusas, esponjas y así. Bien, ahora que ya sabes en cuántos grupos se divide, en este caso, nuestros animales invertebrados, vamos a trabajar particularmente hoy uno de ellos. Solo uno, ¿sí? ¿Y cuáles son los artrópodos? Profesor, ¿y por qué va a trabajar solamente de los artrópodos y no de los otros? Porque hoy solamente vamos a trabajar esto. Porque los artrópodos tienen, o son en este caso, el grupo de los invertebrados que tiene gran variedad de, en este caso, de subgrupos dentro de los artrópodos. Por esa razón vamos a trabajar de los artrópodos, ¿sí? Ahora, quiero que estés bien atento. No te confundas, ¿ya? Hoy solamente vamos a trabajar, ¿de quiénes? De los artrópodos. Y más adelante vamos a trabajar de todos estos. ¿Qué quiere decir más adelante? A la siguiente clase, ¿sí? Bien. Como vamos a trabajar de los artrópodos, chicos, vamos a saber qué cosa es un artrópodo. Un artrópodo había sido un animal invertebrado. Que se caracteriza, mira, se caracteriza por tener un cuerpo y las patas articuladas. Qué cosa es una pata articulada, ¿ya? Como lo que estoy haciendo, por ejemplo, mis manos son, están articuladas por un nudo acá, ¿no es cierto? Entonces, es igual, o sea, acá el cuerpo y las patas de los artrópodos tienen división, o está dividido en piezas, ¿ya? En piezas, tanto su cabeza y su tronco. Vamos entonces a trabajar con más detalle. ¿Qué grupos comprende los artrópodos? Recuerda, solamente estamos trabajando los artrópodos. Los artrópodos, chicos, habían estado comprendidos. ¿Por quiénes? Primero, por los insectos. Por los insectos. Chicos, los insectos son artrópodos. Y los artrópodos son animales invertebrados. Ahora, ¿qué características tienen los insectos? Una de las características muy importantes son que los insectos son terrestres, o sea, solamente van a caminar en la Tierra. Ahora, tienen, o en este caso, su cuerpo entero, chicos, su cuerpo entero, está dividido por una cabeza, un tórax y un abdomen. O sea, está dividido entre tres cositas. Cabeza, tórax y abdomen. ¿Sí? ¿Qué más tienen? Tienen dos antenas. Recuérdalo, los insectos tienen dos antenas. Y seis patitas. Esa preguntita voy a poner en el examen. Seis patitas. ¿Ya? Seis patitas. ¿Qué más? Su respiración. ¿Cómo respiran estos insectos? Los respiran mediante la tráquea. O sea, tienen respiración, perdón, respiración tráqueal. Recuérdalo bien, ¿sí? Bien, ya que sabes algo de los insectos, rapidísimo, nos vamos a pasar al siguiente grupo de los artrópodos. ¿Cuáles son? Son los miriápodos. Miriápodos. Los miriápodos, ¿sí? Ahora ya sabemos primero los insectos. Ahora vamos a aprender los miriápodos. Los miriápodos es otro grupo de los artrópodos y los artrópodos son invertebrados. Vamos. Características importantes. Nuevamente. Son terrestres. O sea, los artrópodos caminan en la tierra. Ahora, su cuerpo está dividido por una cabeza y un tronco. Solamente está dividido por dos. En los insectos estaba dividido por tres. Cabeza. ¿Qué más? Tórax y abdomen. En acá, los miriápodos tienen cabeza y todo tienen solamente un tronco. Vamos. Ahora, este tronco está, dice, formado por anillos articulados. O sea, su cuerpo de los miriápodos, o en este caso el tronco, está, dice, conformado por anillos. Estos anillos, dice, que están siendo articulados. No se pueden separar. Siempre están articulados. Un claro ejemplo son los cien pies. ¿Ya? Vamos. ¿Qué más? Vamos a hablar de los miriápodos. Dice, tienen dos antenas. Dos antenas. ¿Es igualito que el insecto? Sí, tiene dos antenas. Ahora, ¿qué más? Su respiración es tracheal. ¿Ya? Respiración tracheal. Mira. Ahora que ya sabemos de estos dos, pasemos al siguiente grupo de los artrópodos. Solamente artrópodos estamos trabajando. Tenemos los arácnidos. Muy bien. Los arácnidos. Los arácnidos, chicos, tienen algunas características importantes. Una de las más importantes son que tienen ocho patas. O sea, cuatro pares de patas. ¿Ya? ¿Qué más dice? Son terrestres nuevamente. Las arañas o los arácnidos, en este caso, son terrestres. Ahora, su cuerpo está formado por un cefalotórax y abdomen. ¿Qué cosa, chicos, es un cefalotórax? Mira, lo voy a sombrear acá. ¿Qué cosa es un cefalotórax? Un cefalotórax es la formación de un solo cuerpo, pero que está juntado la cabeza y el tórax. Eso es un cefalotórax. O sea, cabeza y tórax están en un solo lugar. Acá está. Acá está su cabeza y tórax. Miren, solamente en un lugar está. Eso es un cefalotórax. Y abdomen. Acá está el abdomen, si te estás dando cuenta. Bien, ese es su cuerpo, de los arácnidos. ¿Qué más vamos a decir? Ya dijimos, ocho patas. Pero hay algo importante acá. Varios ojos. Los arácnidos poseen varios ojos. Según la especie, pueden tener entre cinco, cuatro, tres, más ojos. No solamente dos. Según sus especies, llegan a tener más ojos. Ahora, ¿qué más vamos a decir? Que son quelicéridos. ¿Qué cosa es un quelicérido, chicos? Lo voy a asombrar acá. Que en este caso, los arácnidos poseen un quelicérido. Un quelicérido son pequeñas manitas pequeñas. Son unas pequeñas manitas pinzas. Así se le van a llamar. Unas pinzas mecánicas que se encuentran en la boca. Eso les permite recoger alimento. ¿Ya? Ellos no tienen, obviamente, sus manos y con sus garras no van a agarrar. Sino, con esas pequeñas, que se habían llamado quelicéridos, contienen o que agarran la comida. ¿Ya? Les sirve para su alimentación. Ahora, nuevamente vamos a hablar. Que tienen respiración tracheal. Ahora, por último, vamos a hablar, chicos, sobre los crustáceos. Listo. Muy bien. Los crustáceos. Los crustáceos, ¿qué son? Son artrópodos. Y los artrópodos son invertebrados. Ahora, tienen algunas características que vamos a trabajar como una muy importante. Son acuáticos y terrestres. ¿Qué quiere decir? Que hay crustáceos acuáticos y también hay crustáceos terrestres. O en síntesis también puede ser que tengan las dos características en un solo animal. Por ejemplo, un cangrejo. Un cangrejo lo puedes tener en el agua o también lo puedes tener en la tierra, caminando. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar. Tienen un cefalotórax. O sea, su cuerpo sigue siendo formado por un cefalotórax y un abdomen. Ya sabes qué es cefalotórax. Es cuando la cabeza y el tórax están juntos en una sola parte. Ahora, ¿tienen dos antenas? Sí tienen dos antenas. Aparte de tener esas pinzas, manotas grandes, ¿qué les sirve para comer? Ahora, su respiración es tracheal. Si te has dado cuenta hasta ahorita, en los artrópodos, toda, o en este caso, todo el grupo de los artrópodos tienen respiración tracheal. Mira, respiración tracheal, respiración tracheal, respiración tracheal y respiración tracheal. ¿Sí? Es una observación que tú también podrías haberlo hecho. Lo estás haciendo ahorita en tu casita. Bien, en síntesis, eso es el grupo de los artrópodos. Ahora vamos a hablar algo un poquito más allá, un poquito que nos toma la importancia en este caso. Son sobre la muda en los artrópodos. La muda no es un término en el cual está relacionado al habla, sino está relacionado al cambio de piel, o en este caso, al cambio de cascarón, que le podemos decir que tienen todos estos artrópodos. Por ejemplo, los artrópodos adultos, mira, los artrópodos adultos, cada determinado tiempo, sufren un fenómeno llamado muda. ¿Y qué es ese fenómeno llamado muda? Dice que consiste en el de, en desprenderse de su exco, perdón, de su exoesqueleto para formar uno nuevo. Entonces, si bien es cierto, quiero que lo entiendas, de que en este caso, los artrópodos adultos, cada cierto tiempo, cambian de piel. O sea, en este caso, cambian de, no piel, sino cambian de, de todo su cuerpo en sí. Se transportan, sacan, se retiran de su exoesqueleto para formar otro es. Entonces, su nuevo cuerpo, para cierto tiempo, otra vez se va a cambiar y van a dejar en donde puedan su forma de arañita. Por ejemplo, unas arañas, si lo ves, han mudado. Por ejemplo, te encuentras unas arañitas secas. No es porque haya muerto esa arañita, sino porque ha mudado. Ha mudado de cuerpito. Ahora, hay también otra forma. Por ejemplo, estos, los miriápodos, cambian. Ya, cambian. Por ejemplo, los que conocen, tal vez, ciertas formas en las cigarras, no sé si los conocen las cigarras. Las cigarras, cuando están cantando en ciertos tiempos, se pegan a un árbol y mudan de piel, cambian de piel. En este caso, le llamamos la muda de su exoesqueleto. Se retiran y ya están nuevas, como siempre. Ya, bien, entonces, eso consiste en la muda y los artrópodos. Entonces, esa es la característica única de los artrópodos. Recuérdalo, la muda. Ya, ahora, ¿qué más? Sus crías, ¿cómo crees que se multiplican estos artrópodos? ¿Cómo crees que existen más arañitas, más insectos? ¿Cómo crees que hay más crustáceos? ¿Cómo crees que hay más miriápodos? Gracias a qué? A que los artrópodos dejan muchos huevos en, en este caso, ya sea en el agua o debajo de las hojas. ¿Sí? Debajo de las hojas. Dejan unos, muchos huevos y de ahí salen sus nuevas crías. ¿Y en qué consiste? Consiste en que primero dejan huevos. Y estos huevos se vuelven larva. Y la larva va creciendo y se vuelve animal adulto. Pero esta larva no es rápidamente el crecimiento a volverse un animal adulto. Sin embargo, ¿pasa por qué? Por una metamorfosis. Es un cambio, ¿no es cierto? Una metamorfosis. Es el cambio que existe en su cuerpo. Bien. Ahora, la circulación. Vamos a hablar que en los miriápodos, perdón, en este caso, en los artrópodos, existe su sistema circulatorio, su sistema digestivo y su sistema de excreción. ¿Por qué ellos también comen? Vamos. Su circulación. Recuerda que en los animales vertebrados, en este caso, el sistema circulatorio era cerrado. ¿Sí? Nosotros teníamos venas, arterias y todo eso. ¿No es cierto? Sin embargo, en los invertebrados, su sistema circulatorio es abierto. Y esto quiere decir de que la hemolinfa, ¿qué cosa es la hemolinfa? Otra vez voy a encerrar esto. La hemolinfa, chicos, en los, en este caso, en los artrópodos, es una sustancia incolora. No tiene colorcito. ¿Ya? Pero es líquida. Esta sustancia líquida se transporta por su cuerpo directamente a las células. Por eso estos funcionan así. ¿Ya? Eso es la hemolinfa. ¿Ya? Nada más. Y esta sustancia blanca, este, incolora, tiene nutrientes, tiene proteínas, tiene todo. ¿Y de dónde sale? De su corazón. ¡Bum! De su corazón se expulsa y irriga todo su cuerpo a todas las células. ¿Ya? Así es su forma de circulación de estos, de los artrópodos. Ahora, su digestión. ¿Cómo creen que después de comer, cómo sale nuestro poratracito? Vamos a ver. En la digestión, chicos, nosotros obviamente comemos, nos pasa por el esófago, estómago y así sucesivamente por los intestinos, se absorben los nutrientes y se excreta por el ando. Pero ahora, nosotros, en este caso, en los artrópodos, su sistema de, en este caso, digestión o su sistema digestivo, estás dividido en tres. Un estomodio, perdón, estomo, sí, estomodio, un mesenterón y un proctodio. Tres nombres difíciles, imposibles de aprenderse, ¿no es cierto? Sin embargo, estos, dicen que tienen una boca, un esófago y un buche. O sea, que los artrópodos, su sistema de digestión es que entra por la boca, esófago, buche. Luego, dice, hay unas bolsas gástricas. Así como nuestros estómagos, ellos tienen una bolsa gástrica. Ahora, luego de esa bolsa gástrica, dice, pasa a un intestino anterior, un intestino posterior y luego a la nocia. ¿Se han dado cuenta? Mira, lo podemos cambiar. Boca, esófago, acá vamos a poner el estómago, bolsas gástricas que están dentro de nuestros, de los ácidos gástricos, un intestino delgado, un intestino grueso y humano. Mira, para que lo entiendas. Esa es su digestión de los artrópodos. Y por último, chicos, vamos a hablar de su excreción. Ellos tienen sistemas de excreción. Nosotros tenemos muchos, perdón, nosotros también tenemos nuestro sistema de, sistema excretor. Y así los artrópodos tienen su sistema de excreción. Pero estos tienen de diferente manera. Uno, si son artrópodos terrestres, que ya hemos hablado quiénes son terrestres y quiénes son acuáticos, cambia. En los terrestres, dice su sistema excretor, llamado tubo de malpille. Este tubo de malpille es una forma de tener en su cuerpo un saco donde recepciona todos los desechos y luego va saliendo poco a poco, mediante sus heces. Eso nomás es el tubo de malpille. Ahora, en los acuáticos, vamos a hablar de, según el grupo, tienen unas glándulas verdes. Y las glándulas verdes también es así. Es un sistema donde se recepciona todos sus desechos y va saliendo poco a poco. ¿Ya? Bien, chicos, espero no te hayas confundido mucho. Y lo único que yo te pido es que sepamos hoy lo que hemos trabajado. Solamente en los animales invertebrados que hemos trabajado, solamente los artrópodos. ¿Y estos artrópodos quiénes eran? Insectos, miriápodos, arácnidos y crustáceos. Todos tienen respiración traqueal. O sea, todos los artrópodos tienen respiración traqueal. Existen entre terrestres y acuáticos. Tienen, por ejemplo, seis patas los insectos y los arácnidos tienen ocho patas. ¿Ya? Eso quiero que lo recuerdes bien. Ahora, la muda de los artrópodos es muy importante conocerla. ¿Cómo ponen crías? Por huevos. Muchos huevos. Circulación, digestión, expresión. En cintas. Bien, chicos, eso ha sido todo por mí. Nos vemos en la siguiente clase. Espero hayas entendido. Eso ha sido todo por mí. Chau, chau.